Música 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 Para mí, este es el mejor. No sé por qué. Sí, sí. No sé por qué. Es muy grande como esto. ¡Gracias! Es mejor de no superponer los superponer, pero si se encuentra en un plato, luego lo haré como un rey. No sé por qué. No sé por qué. Ok, pero no necesito. Tengo que practicar. ¿Cómo podemos hacer? ¿Puedo comprarlo en un plato? Podemos comprarlo en un plato. ¿Puedo comprarlo en un plato? 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 Bien, bien sûr. ¿Puedo comprarlo en un plato? ¿Quién es el mejor? ¿Cuál es el mejor? ¿El mejor? Depende. ¿Quieres las que les gustos son grandes? ¿Cuántos son grandes? ¿Cuántos son grandes? ¿Cuántos son grandes? ¿Cuántos son grandes? ¡Cuántos son grandes! ¡Puérjame esto! ¡Puérjame esto! ¡Y乡 nos pequeños! ¡Puérjame esto! ¡né bien, mylie! ¡Puérjame esto! ¡Vale a muy bien Яf commodity! En el mundo, a ese momento, va a me prender un poco más de tiempo. Porque en plus, hay tres dos años, eso funciona. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? Oh, gracias. Bienvenido a París. Sí, sí. I told you, I told you. ¿Vale? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, so let's get six. And we need to teach us how to open them. Can you open them? Yes, if you have things like this or a little plate. Because I don't have them. So let's get things like that. No. No. And we need to earner-e Valentine's Day. Bye.